Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Se le olvida la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No metió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice, lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la musulga buena Dale champán y se prenden candelas en mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas en mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Como si nada Se popó se perdió esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacerla de malus y ridícula Un hermoso golpó Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba, salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se prenden candelas en mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas en mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Gettai Odisea Por el álbum Gaby Music High Music, High Flow High Music, High Flow Mansión Por el Malo B O B O O O I like going to the chula, I put rocks all in my watch I like sexes from my exes when they want a second chance I like proving niggas wrong, I do what they say I can't They call me Gordy, Gordy, banging body Spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali Fur, go, Ferrari Hop up the stool, jump in the coop Big dip on top of the roof Lexing on bitches as hard as I can Eating halal, driving a lamb So that bitch, I'm sorry though Drop my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like cardio Diamond district in the tank Survive, you know I'm gang, 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 gang Drop the top and blow the brands Oh, he's so handsome, what's his name? I need the dollars To try to beat it up like piñata Turn the chops, close the curtains Bad bitch, make a nerd Chambéan, chambéan, pero no jalan Tú compras todas las Jor-Lambos, a mí me las regalan I spend in the club, where you have in the bank This is the new religion bank, in Latino, gang, gang, yeah Trato de hacer dieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa Ya mude la Gucci pa' dentro de casa, yeah Cabrón, a ti no te conoce ni en plaza El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah Me gustan boricua, me gustan cubana Me gusta el acento de la colombiana Como me ve el culo la dominicana Los ricos que me chingan la venezolana Andamos activos pericos pim pim Billetes de cien en el maletín Que retumba el bajo Bobby Valentín, yeah Aquí prohibido amar, dile charitín Que pa'l pico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín Diamond district in the jam Set up by, you know I'm gang, 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 gang Trato de stop and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his name? I need the dollars To try to beat it up like pinata Turn the chops, close the curtains Bad bitch make him nervous Como Celia Cruz tengo el azúcar Tú que va me vio y se fue de pecho como Ginny Luca Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pa'l carajo, cabrón Que a ti no te va a pasar la boca Mi tele y valenciaga me reciben en la entrada Pa, 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 así Like I'm ready, gaga Y no te me hagas Que en cover de b-board tú has visto mi cara No salgo de tu mente Donde quiera que viajes he escuchado mi gente Ya no soy high Soy como el testa rosa Soy el que se la vive y también el que la goza Goza, goza Es la cosa Mami, es la cosa Goza, goza El que mira sufre y el que toca goza Goza, goza I said I like it like that 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 I'm a district in the chat Instead of buy, you know I'm gas Try to stop and blow the brand Oh, he so handsome, what's his name? Yeah Yeah, 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 yeah Eh, eh, eh No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Es así, es así, es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tú piensas que te remola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Esta noche no le va Hoy me siento passé